¡Hola mis niños! Bienvenidos nuevamente al canal. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta que muy poquito hemos hablado del universo Marvel y por eso decidimos traer estos datos de este grupo de superhéroes creado por Stan Lee, que muchos ya conocemos por las grandiosas películas que hemos tenido. Nos vamos a centrar un poquito en los cómics y no tanto en las producciones de las cintas para que el video sea un poquito más completo y entretenido. También le enviamos un enorme saludo a Ricky Tejena, quien nos dio la idea para este video y le agradecemos por el apoyo. Bueno chicos, soy Adriana Procel y llamen a todos los fanáticos de Marvel porque esto es lo random de Los Vengadores. The Avengers de Marvel está basada en el cómic creado por Stan Lee y Jack Kirby. La primera entrega de Los Vengadores se publicó en septiembre de 1963 y la formación consistió en Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man y Avispa. El Capitán América se unió al equipo a la edición número 4 del cómic, ya que estaba atrapado en un bloque de hielo. Stan Lee, en un comienzo, decidió que no era bueno incluir al Doctor Strange y al Hombre Araña en el grupo porque los considera personajes que trabajan mejor por cuenta propia, pero fue hasta el año 2005 en donde se incorporó al arácnido en el grupo de Los Vengadores. Muchos conocemos a Black Widows, interpretada por la hermosa Scarlett Johansson. En las películas no se la ha visto muy involucrada sentimentalmente con los demás superhéroes. Sin embargo, según el cómic, ha mantenido noviazgos con Iron Man, Daredevil y Hércules. Muchos héroes conforman los diferentes grupos de Los Vengadores a lo largo del cómic. Sin embargo, Daredevil, a pesar de colaborar con estos héroes, ha rechazado la propuesta de unirse al grupo. Tanto Ojo de Halcón como la Bruja Escarlata y Quicksilver son en realidad villanos reformados que trataron de volverse héroes. El encargado de entrenarlos fue Steve Rogers, es decir, el Capitán América, tras ser descongelado. Los Vengadores son de por sí un crossover, que tienen, mmm, muchos más crossover. Pero el más significativo es el que tuvo con la Liga de la Justicia de DC Comics titulado Avengers GLA. Fueron dos volúmenes publicados en septiembre del 2003 y mayo del 2004. En la película de Los Vengadores hay una escena en la que el grupo intenta levantar el martillo de Thor. Y hay algunos personajes que lo han logrado hacer en los diferentes volúmenes del cómic. Pero aquí hay una teoría muy interesante. Y es que en esta particular escena todos intentan levantar el Mjörnir de Thor. Excepto Natasha Romanoff, conocida como Black Widows. Es curioso, ya que en un universo alternativo de Marvel, Thor muere y es Natasha la sucesora de los poderes del hijo de Odín. Coincidencia, ¿ustedes qué creen? La película de Avengers Infinity War está programada para mayo del 2018, es decir, el año que viene. De darse así, solo tenemos este año para saber con exactitud dónde está la última Gema del Infinito, ya que todas han sido mostradas excepto la Gema del Alma sobre la cual solo hay especulaciones. Para esta película se espera que Daredevil y Defenders de Netflix se unan a la pantalla grande, junto a muchos más personajes, haciendo todo esto un mega evento. Solo nos queda esperar. Hemos terminado este capítulo. ¿Qué esperamos les haya gustado mucho? Y si es así, nos regalen un gran like para apoyarnos y suscríbanse con nosotros para estar al tanto de nuestros próximos videos. Si quieren saber más de nosotros, aquí están nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. También recuerden que si quieren algún video o tienen alguna sugerencia, solo tienen que dejarlo en la caja de comentarios. No olviden compartir el video con sus amigos, amigas. Bueno, creo que no se me olvida nada más, ¿cierto? Conmigo hasta el próximo jueves. Un besito, chicos. ¡Chau! ¡Mua!